Muy buenas tardes, queridos alumnos de PracticaTest.cl. Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les mando un gran abrazo, mucha energía a todos para que puedan estudiar lo más posible. Hagan la mayor cantidad de test que puedan, queridos amigos y amigas. Vamos a ver, alguien nos habló aquí. Y Miguel Mancilla. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Miguel. Bienvenido, muchas gracias por estar conectado a esta hora. Y también vamos a saludar a usuario de Zoom, que me imagino que no puso su nombre. Así que si puedes poner tu nombre, amigo o amiga, para identificarte, sería genial. O cuéntame tu nombre en un mensaje en la sección de preguntas. Cualquier cosa, duda, consulta, reclamo, sugerencia, anécdota, chiste que quieran contar o decir, lo pueden hacer a través de la sección de preguntas. Y yo lo voy a ir revisando tan pronto, ¿ya? Entonces, tenemos que la postura al manejar una motocicleta. Vamos a hablar un poquito de la postura para empezar, ¿ya? Para empezar, debemos sentirnos cómodos. Si usted no se siente cómodo, va a ser más difícil que usted pueda dominar su moto, ¿ya? Es decir, tiene que llegar bien a los controles, tiene que quedar bien sentado, tiene que llegar bien al suelo, ¿ya? Importante. El otro día a mí se me fue la moto y poniendo el piso, o sea, poniendo el pie en el piso, ahí sí. Poniendo el pie en el piso, pude, ¿cierto? Controlar y volver y no pasó a mayores, ¿ya? Pero si yo a lo mejor no hubiera alcanzado con el pie en el piso, habría terminado en el suelo, ¿ya? Yo sé que hay conductoros o pilotos que son más pequeños que su moto, por decirlo así, y que de igual forma la pueden manejar. Está bien, ¿ya? No, yo no voy a discutir eso. Pero, sobre todo, cuando uno está aprendiendo, para mí, por lo menos, es muy importante que la persona que está aprendiendo a andar en moto llegue con ambos pies al piso y se pueda apoyar de forma segura, ¿cierto? Y firme en el piso con ambos pies para evitar al máximo las caídas, sobre todo a baja velocidad. Entonces, dice el peso del cuerpo, dice que el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. ¿Por qué? Porque cuando yo voy manejando la moto, muevo, ¿cierto? El tronco, podríamos decirlo, desde la cintura hacia arriba. Muevo los hombros, muevo las manos, muevo los brazos, ¿ya? Muevo la cabeza. Por lo tanto, no puedo irme afirmando del manillar, sino que yo debo afirmar el manillar, que son dos cosas distintas. Después tengo los pies. Dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rabia en la avalanche pedal de cambio, que está en el pie izquierdo, o la avalanche pedal del freno, que está en el pie derecho. Además, deben hacer fuerzas sobre los apoyabilidades para cambiar la posición sobre el asiento. Los pies tampoco pueden ir con demasiada carga. En algunos momentos nos paramos, inclusive nos levantamos un poco, nos acomodamos. En algunos tipos de motos podemos andar un ratito parados también. Pero no es siempre. La mayor parte del tiempo el pie debe ir libre de carga. ¿Para qué? Para que pueda accionar los mantos que van en los pies, ya sea palanca de cambio o palanca de freno de la cero. Después tenemos las manos. Me salté la altura, la voy a dejar para el final. Dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribo nuevamente. ¿Ya? Sin cargar las manos. ¿Por qué? Que las manos tienen que también moverse. Ya lo habíamos dicho recién. Y por último, habla de la altura. Dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aeronínea. En las motos hay muchas, muchas cosas que se pueden regular, ajustar, subir, bajar, girar. ¿Ya? Tratemos de hacerlo, obviamente de forma responsable, ¿cierto? Sabiendo lo que hacemos o haciéndonos asesorar por una persona que sepa. A veces hay que soltar un tornillito, apretar otro tornillito, girar, etc. ¿Ya? Las manillas tienen que estar a la altura correcta. ¿Ya? Si están muy elevadas, la mano me va a quedar así. Si están muy abajo, la mano me va a quedar así. Entonces, tienen que estar ahí a la altura correcta. ¿Ya? Esa es la manilla, luego las manillas que van en las manos. Los pedales también, si yo veo que me queda mejor un poquito más arriba, puedo subir el pedal de freno y puedo subir también la palanca de cambios. Ya, se pueden hacer esas correcciones en la mayoría de las motos. Y va a servir para que yo pueda ser más rápido en el accionamiento de estos. ¿Ya? Inclusive, para adaptar la moto un poco más a mi cuerpo, existen también piezas de aftermarket. Por ejemplo, para levantar el manurio, para bajar el brulio, cambiar el manurio, ¿cierto? Cambiar el asiento, cambiar los estribos. Pero, ojo, que ninguna de esas modificaciones afecte la seguridad de la moto. ¿Ya? Por ejemplo, si el estribo yo lo quiero poner más atrás para que dé una posición más aerodinámica, tengo que entender que al ir llevando el estribo más atrás, el pie va a ir bajando y la punta del pie puede entrar en contacto con algo que no queremos. Por lo tanto, hay que cuidar siempre de que nuestros pies estén por sobre el nivel de los pedalines o de los apoyapies, ¿ya? Y que los apoyapies estén en una posición correcta, ¿cierto? Para, pensando siempre en la protección del piloto. Para, pensando siempre en la protección del piloto. Las marchas, ¿ya? Las marchas, dice que se logran desplazando el pedal, ¿cierto? Una posición hacia abajo del neutro, en el caso de la primera, y la segunda, después hacia arriba, ¿ya? Es decir, primero que todo, debo saber que la moto tiene una posición neutra. Esa posición neutra es cuando la moto no tiene enganchado ningún cambio. Es decir, aunque yo acelere y suelte el embrague, la moto no va a avanzar. Esa es la posición neutra. Y la posición neutra está entre la primera y la segunda marcha. Por lo tanto, la primera, cuando yo estoy en neutro, la primera va a ser aplastando la palanca y la segunda va a ser jalando la palanca hacia arriba o empujando la palanca hacia arriba. Primera para abajo, segunda para arriba, tercera para arriba, cuarta para arriba, quinta para arriba, sexta para arriba y todos los cambios que tenga normalmente van a ser para arriba. Es importante entender que los cambios son normalmente en esta disposición, pero que hay algunas motocicletas que pueden traer un ciclo distinto para ir pasando los cambios. Por ejemplo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, neutro. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, neutro y así, ¿ya? Pero la configuración más normal es la que les dije al principio. De ahí es que los motocicletas cuando nos pasa algo malo, ¿cierto? Decimos que una es para abajo y las demás son todas para arriba. Entonces es muy importante entender eso, queridos alumnos, ¿ya? La cantidad de cambios varía entre cuatro y seis cambios normalmente. Eso es lo más común, ¿ya? Después tenemos, ¿cierto? Que cuando estamos en neutro, ya retomando el tema del neutro, debemos saber que el neutro se acusa, ¿cierto? El topo se indica en el tablero de la moto. Si es una moto más o menos moderna, puede ser que el tablero me diga con número en qué cambio estoy. Estoy en primera, me aparece un uno. Estoy en cuarta, me aparece un cuatro. Estoy en quinta, me aparece un cinco. Así, ¿ya? Y si la moto es más antigua, no va a tener los cambios, ¿ya? Al menos en la mayoría. Sin embargo, para saber que está en neutro, va a aparecer una luz con una N que indica que esa es la luz de neutro. Bueno, en el caso anterior, cuando está en neutro, también aparece una N en el tablero. Obviamente, las motos más modernas ya son mucho más amigables, ¿cierto? Para entenderla que una moto más antigua, por ejemplo, si hablamos de una XR, una TTR, esa no traía el indicador de los cambios. Ya, de hecho, yo me acuerdo de cuando yo estudiaba, como hace veinte y tantos años atrás, tenía altos compañeros que andaban en moto y una de las cosas que querían ellos ponerle cierto a sus motos era un selector de cambios, ¿ya? Que les dijera en qué cambio iban. Ya, porque en ese tiempo, las motos no lo traían, o las motos más antiguas no lo traían en ese entonces. Ya, y se vendía ahí un accesorio como para poder realizar esa gestión. Tenemos harta gente conectada. Miguel Mancilla, Walter Borges y usuario de Zoom. ¿Usuario de Zoom será Cristina o no? Cristina, cuéntame si eres usuario de Zoom. Y si no, la persona que está conectada y que no es Miguel Mancilla y que no es Walter Borges, por favor, dígame su nombre a través de la sección de preguntas. Ya, posición natural sobre la motocicleta. Dice, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible. ¿Por qué dice esto? Porque las distintas motos, los distintos estilos de motos proponen distintas posturas. Las motos más deportivas vamos más estirados, ¿cierto? Las choppers vamos con estos más duros ahí, por el gamono que le llaman, ¿cierto? Y a lo mejor las motos en duro van un poquito más erguidos, etcétera. Lo importante de esto es no forzar la posición, ¿ya? Si bien es cierto, cada estilo de moto propone una posición más o menos específica, esa posición la puedo adaptar un poquito a las necesidades particulares de mi cuerpo. Lo ideal es tratar de adoptar una posición en la cual no sintamos, ¿cierto? Demasiado estrés en ninguna parte del cuerpo, ¿ya? Y si tenemos una moto con un estilo particular, por ejemplo, una moto deportiva que exige mucho de estado físico, podríamos decir, o que hace que duela la espalda, así como en palabras más simples, tratar de empezar de a poco. Ya empezar de a poco y para no tener o no generarnos una lesión, ¿cierto? En el primer viaje de la moto. Les pongo un ejemplo. Me compré una R6, ¿cierto? Y tomo la moto, primer viaje y me voy a la Serena. Claramente voy a llegar muerto. ¿Por qué? Porque es una moto que exige una posición, ¿cierto? Que cansa al motociclete. Ya, a lo mejor ahí, la mejor opción va a ser empezar con un viaje más corto, ¿cierto? Y ir probando cómo me voy sintiendo, etcétera, para no tener una mala experiencia en ese sentido. Usuales de Zoom apareció, ya. Dice, hola profesor, ¿qué tal? Soy Félix Martínez. Recién descargué la app. Me estoy poniendo al día. Excelente, amigo Félix Martínez. Bienvenido, espero que te sirva mucho todo lo que hay acá para ustedes, ¿ya? Chiquillos, veo que se están conectando bien recurrentemente, ¿ya? Por si acaso, yo trato de conectarme todos los días a las 5, pero como cualquier persona, ¿cierto? A veces estoy en tránsito, a veces me demoro un poquito más. Si es que no estoy conectado exactamente a las 5, insistan, insistan, insistan un ratito más, porque a veces puedo llegar a atrasarme un poquito en abrir la sesión por distintos motivos. Ya voy a tratar de que no pase, obviamente, pero como les digo, muchas veces hay algún tipo de problema o a veces estoy a la hora, pero no funciona algo de la conexión, etcétera, ¿ya? Puede pasar algo así que retrase un poquito el comienzo de la clase. Pero prácticamente todos los días vamos a estar haciendo la clase, ¿ya? Son muy poquitas las veces en las que dejo la clase grabada o en las que hay algún problema y realmente no se hace la clase, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Usted tendrá que insistir en el caso de que no esté junto a las 5 conectado, ¿ya? Ya, entonces, debo ir lo más natural posible sin forzar una postura determinada. Dos, dice, usted va a comprar una motocicleta. Es importante que se sienta en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegaran al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. No sé si ustedes ya compraron motos, pero si no la han comprado todavía, no tengan miedo de usar una moto pequeña. Ya, las motos pequeñas andan súper bien. Si yo estoy empezando, qué mejor que comprar una moto que yo puedo dominar bien. Y a medida que van aprendiendo más, ¿cierto? Que va haciendo el motociclismo más parte de su vida, ahí pueden ir creciendo de moto, creciendo de cilindrada, pero es una muy buena idea empezar con una moto pequeña. Ahora hay varias opciones, ¿cierto? Están las Ducks, está en la Honda Navi, ¿cierto? Y estos tipos de motos que son más o menos pequeñas, que la mayor parte de las personas que se suben pueden llegar con los dos pies al piso. Son excelentes opciones para aprender. Tres, dice que los codos deben ir levemente flexionados. Te fijas, no puede ir el codo así, no puede ir así en la moto. Tengo que ir así. Cosa que cuando tenga que amortiguar, sea fácil para mí amortiguar y seguir el ritmo de la moto. Los codos deben ir levemente flexionados. Las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos. Sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. Ya sube importante el tema de las posiciones, ya de los brazos semiflectados, las piernas semiflectadas también, ¿cierto? Recuerden que nosotros somos parte importante de lo que la moto puede amortiguar. Si nosotros vamos duros, vamos tiesos arriba de la moto, ¿cierto? Cuando la moto pase por un bache, le va a costar mucho más, va a hacer mucho más esfuerzo. En cambio, con el tiempo, ustedes se van a dar cuenta de que cuando uno pasa por un bache y va a moto, uno se aliviana, como que se pega un microsalto, por decirlo así, y la moto pasa suave por el bache, pasa suave por el lomo de tuyo, etcétera. Ya, después hablamos de la estabilidad de la motocicleta. Equilibrio, dice. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene el equilibrio como un vehículo. Si no mantiene el equilibrio con poca velocidad, pum, se va a caer. Ya, aquí dice que bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil, perdón, bajo, es decir, más lento, que 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor, queridos amigos. Ya, es decir, la moto si va muy lento va a costar mantener la trayectoria. ¿Por qué le hablo de trayectoria? Porque cuando hablamos de estabilidad en un vehículo, hablamos de la... Siempre se me olvida la palabra que tengo que decir acá. Hablamos de la capacidad, siempre se me olvida esa palabra. Hablamos de la capacidad que tiene el vehículo, en este caso una moto, para recorrer, ¿cierto?, una trayectoria deseada por el conductor. Si el conductor permite girar, ¿cierto?, o quiere girar, mejor dicho, y quiere girar por cierta parte, y la moto gira justo por esa parte, decimos que hay una buena estabilidad. Pero si la moto le cuesta girar y termina yéndose hacia fuera de la curva, o volcándose, ¿cierto?, decimos que hay una mala estabilidad. Entonces, la estabilidad es la capacidad que tienen los vehículos de seguir la trayectoria que se desea. Si voy lento, me va a costar más, igual que la bicicleta. Si yo voy pedaleando en la bicicleta a velocidad normal, la bicicleta se mantiene perfecta. Pero si yo empiezo a bajar cada vez más la velocidad hasta el punto de detenerme, no me puedo mantener arriba de los pedales, sino que tengo que bajar los pies. A no ser que tenga la habilidad, ¿cierto?, de equilibrar mi cuerpo para allá, para acá, para durar un poquito, ¿cierto?, con la bicicleta, haciendo equilibrio. Pero ahí ya hay un esfuerzo en ese caso, ¿de verdad? Ahora pasamos a hablar... No, antes de la mirada voy a decirles algo más sobre la estabilidad. La estabilidad de cualquier vehículo se ve afectada por varios factores. Entre ellos, la velocidad, también el peso o la distribución del peso, y lo cerrado que pueda hacer el vehículo o lo cerrado que yo quiera llevar mi trayectoria. Entonces, en una curva así, me va a costar más mantener la estabilidad que en una curva así. Si llevo más peso, la moto va a tender más a salirse de la curva, y si voy más rápido, la moto va a tender más a salirse de la curva. Entonces, para evitar la pérdida de control, debo disminuir la velocidad, tratar de tomar la curva lo más abierta posible, y además de eso, cuidar, ¿cierto?, la carga y el peso que está soportando mi moto. Ya, si voy más pesado, probablemente voy a tener que ir más lento para evitar que la moto pierda el control. La mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por eso, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. Ya, estamos hablando de mirar. Ahora, ese es el tema principal de esta parte de la clase. La mirada. Yo debo mirar de forma correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la información que voy a utilizar para realizar una conducción correcta y segura va a entrar por mis ojos. Si yo veo bien, miro bien y me aseguro, ¿cierto? De que estoy apuntando con mi vista a lo correcto, voy a tener buena información y voy a poder tomar buenas decisiones. Pero si yo no estoy mirando bien, en vez de mirar a lo lejos, estoy mirando solamente aquí los primeros cinco metros que están adelante mío, claramente mis decisiones no van a servir para nada, porque una vez que tomé la decisión ya pasé por encima del obstáculo que vi a cinco metros. Entonces, importante siempre mirar a lo lejos. Cuando hablamos de previsión, debemos entender que previsión significa ver antes de que las cosas pasen. Pre-ver, ¿ya? Ver antes. ¿Qué significa eso? A lo mejor un vehículo más adelante va medio tambaleante. Yo digo, mejor no voy a adelantar ese vehículo porque se puede cambiar de vista de forma sorpresiva porque se ve que tiene un comportamiento errático. y yo me quedo, pero pasa otro motociclista súper rápido por el lado mío y va a pasar por el lado del vehículo y justo en el vehículo, pum, se mueve para el lado y choca el motociclista. El otro no previó, sino que le dio nombre. Pero yo, como pre-vi, tomé una decisión que fue dejar que ese vehículo que se me hacía medio sospechoso se fuera adelante, ¿ya? De eso significa pre-ver, ver antes de que las cosas sucedan, ¿ya? Eso va de la mano con manejar a la defensiva. Se me fuera la cámara, vamos a ver si la arregla. Ya, recuerda, siempre mira lejos, ¿ya? Entre más lejos, mejor será, ¿ya? Dice que la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión, ¿ya? Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión, queridos amigos. Después dice que en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que converge la línea de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Súper importante, miren. Cuando yo era joven, muy joven, cuando era un niño, vivía en San Vendardo, ya una comuna de Santiago para los que no conoce. Y en San Vendardo, en realidad vivía en el bosque, pero muy cerca de San Vendardo. Por si alguien dice, oye, no vivía en San Vendardo, vivía en el bosque. Ya vivía, claro, ya. Pero muy cerca de San Vendardo. En San Vendardo hay un cerro que se llama Cerro Chena. Ahí hay mucho mountain bike. Va mucha gente a andar en mountain bike ese cerro. Yo también iba a andar en mountain. Entonces, iba a andar en bicicleta. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo veía que los otros ciclistas, ¿cierto? Los otros riders pasaban muy rápido, ¿cierto? Por lugares muy estrechos. Y nadie erraba. O sea, todo pasaba súper bien. Y yo me preguntaba, ¿cierto? Que cómo era que nadie se equivocaba, que nadie chocaba con las piedras, que nadie caía en los hoyos, que había, ¿cierto? Que a veces había cerro. Aquí, digamos, el cerro, el camino, así de chiquitito, y para abajo, como un precipicio, por decirlo así, ¿ya? O una, ¿cómo decirlo? O un barranco, por decirlo así, ¿ya? Y los tipos pasaban, ¡fum, fum, fum! Y ninguno le erraba. Bueno, después, con el tiempo, fui viendo cosas, ¿cierto? Viendo programas, etcétera, aprendiendo de los demás. Y entendí que si tú no miras, cuando vas en la bicicleta, si tú no miras a lo malo, si tú no miras a lo que podría ser negativo, entonces no vas a ir hacia allí, ¿ya? Ejemplo, si hay una piedra, no miro la piedra, porque si miro la piedra, le voy a pegar. Si hay un hoyo gigante, no miro al hoyo gigante, sino que miro por dónde debería pasar y no por dónde no debería pasar. ¿Por qué? Porque si yo miro al hoyo, me voy a ir al hoyo. Si yo miro la piedra, voy a chocar con la piedra, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Siempre mira a lo bueno, siempre mira a lo positivo. Esto, se los digo, porque a veces, ojalá y nunca les pase, pero lo más probable es que en algún momento van a estar en una situación de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, se les va a atravesar alguien, se les va para ir alejando y de repente se atraviesa un peatón. Si tú te quedas mirando al peatón en estado de pánico, tú vas a chocar al peatón. Me gusta hacer eso. Si tú vas manejando, se te cruzó alguien. ¿Qué debes hacer tú? Bebe. Si tú puedes esquivarlo, a lo mejor por delante o esquivarlo por atrás, pero hacer una estrategia para evitar la colisión. Pensar qué puedo hacer para evitar la colisión. Obviamente que primero que todo, freno, ¿cierto? Pero si yo veo que el freno no va a ser suficiente, a lo mejor hay un poquito más de espacio por adelante del peatón o a lo mejor hay un poquito más de espacio por delante del peatón y para allá junto a la moto. En vez de quedarme fijamente viendo el peatón, porque ahí, ¿adivinan qué? ¿Cierto? Vamos a chocarlo con unas consecuencias que todos conocemos, ¿ya? Cuando ustedes estén en una situación de riesgo, no se entregue, ¿ya? No, ah, voy a chocar, cierro el ojo y ya que pase lo que tenga que pasar. No. Traten de mantener su mente fría, ¿cierto? Y traten de luchar hasta el final para evitar el accidente. No digo que todas las personas que han chocado alguna vez pudieron haberlo evitado. No digo eso, ¿ya? Solamente les digo que traten de hacerlo, que traten de salvar la situación, porque en muchas ocasiones podemos salvar la situación si es que no nos bloqueamos. Hay... En una oportunidad estaba aprendiendo a hacer fiar y el instructor, yo tenía alto miedo porque íbamos a remar más adentro de lo que estaba yo normalmente acostumbrado. entonces el instructor dijo, ojo, el miedo está bien, está bien que tengas miedo, ¿ya? Pero el terror te mata y pasa lo mismo en la muerte, ¿ya? Si usted tiene miedo, eso está bien porque el miedo te mantiene alerta, te hace pensar más rápido, inclusive, ¿ya? Te hace a veces gestionar mejor las cosas, pero el terror te paraliza, ¿ya? Son dos cosas distintas, una cosa es el miedo y otra cosa es el terror, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Mucho ojo con eso, queridos amigos, pónganle ahí todo el talento posible y traten, o sea, por lo menos lo que yo hago cuando voy manejando la moto, trato de ponerme en distintas situaciones, ¿qué pasaría si pasa esto? ¿qué pasaría si pasa esto otro? Si pasara esto, ¿en qué lugar de la calle debería estar? Y voy pensando, ¿ya? Entonces, voy como haciendo ejercicios mentales de cómo voy a reaccionar en caso de que tenga tal o cual situación de río, ¿ya? Como les digo, si en algún momento están en una situación crítica, traten de no cortarse, es difícil, es como fácil decirlo y difícil realizarlo, ¿ya? Pero traten de mentalizarse lo más posible en ello, ¿ya? Recuerden, el miedo es sano, está bien tener miedo, pero el terror te mata, ¿ya? Ojo con ello. En las rectas, cierto, la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto en que convergen en cierto, a lo más de la compasible, el punto que converge en la línea de marcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del cabino. después dice que un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta. yo empecé manejando autos ya como los 18 años 20 años no sé empecé manejando autos un amigo me pasaba su auto para practicar y ese fue creo que mi primer error que yo miraba pero miraba al auto que iba adelante y no miraba nada más solamente estaba preocupado de no chocar al auto que iba adelante entonces ¿qué pasaba? que cuando el auto de adelante pasaba en roja yo también pasaba o si el auto de adelante pasaba en amarilla yo pasaba en roja entonces ojo con ello ¿ya? la mirada debe ser amplia panorámica ¿ya? siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una culpa entonces aquí les voy a explicar esto de la forma que yo tengo para explicar ¿ya? esto lo que me voy a decir ahora no es parte estricta del temario pero así lo explico yo así lo entiendo yo también para mí la mirada ¿ya? de cualquier persona pero especialmente de un motociclista de cualquier conductor pero especialmente de un motociclista debe tener necesariamente tres cosas importantes para empezar debe ser panorámica es decir lo más amplia posible ojalá de 360 grados profe los humanos no miramos en 360 grados pero los humanos sentados en una moto tienen dos espejos por lo tanto de aquí miro para allá y por los espejos miro para atrás tratar de llegar de cubrir el campo visual cierto más amplio posible debo chequear continuamente debo chequear continuamente lo que está pasando alrededor mío ¿ya? además debo ¿cierto? además debo aparte de que mi vista sea lo más amplia posible saber qué mirar saber qué cosas pueden ser más peligrosas y menos peligrosas por ejemplo entrada y salida de vehículos ¿ya? por ejemplo puertas que se estén abriendo por ejemplo baches por ejemplo personas a los costados de la calle etcétera cualquier cosa que pueda representar un riesgo ¿cierto? debo ponerle atención y fijarme ahí sin descuidar el reto entonces una mirada panorámica además una mirada atenta pero también una mirada relajada y tranquila ¿ya? no porque yo esté observando bien ¿cierto? voy a no porque yo esté observando bien o sea no porque yo esté observando de forma panorámica va a llegar sola la información a mi cerebro ya lo que yo estoy observando tengo que procesarlo continuamente para sacar de ahí lo más importante y tomar las mejores decisiones ya estamos casi listos con la hora vamos a buscar un temita cortito para aprovechar esos últimos minutos ya este tema vamos a ver el freno de motor el famoso freno de motor en las motocicletas el freno de motor no es una pieza ¿ya? no es un repuesto no es un sistema el freno de motor es en realidad una suerte de efecto ¿ya? dice consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva cuando yo voy acelerando y dejo de acelerar inmediatamente el freno de motor empieza a actuar empiezo a sentir que la moto se va a quedar ¿ya? y fíjate que si yo acelero dejo de acelerar y aprieto el embriague siento que la moto va más libre hacia adelante pero si no aprieto el embriague la moto empieza como a quedarse imagínate que voy en sexta dejo de acelerar pero pongo quinta bajo de sexta quinta y la moto empieza a quedarse más todavía y si pongo cuarta se empieza a quedar más todavía eso es el freno de motor ¿por qué se produce? se produce porque el motor está hecho para hacer girar la rueda trasera pero cuando yo le corto la gasolina lo que hace el motor es en vez de ser un generador de movimiento y de energía se transforma en un peso para la rueda entonces ahora en vez de que el motor mueva la rueda la rueda mueve al motor y como la rueda mueve al motor el motor hace que la rueda vaya más lento porque le consume energía como le consume energía la moto empieza a ir ¿cierto? cada vez más lento ahora cuando bajo el cambio lo que hago es que el motor tenga que girar más rápido más vueltas ¿cierto? en el mismo espacio de tiempo por ende consume más energía y la moto se frena un poco más ¿ya? lo ideal es que si yo voy a aplicar freno de motor siempre vaya bajando solo de a un cambio es decir voy en sexta freno de motor a quinta de ahí que bajo un poco puedo volver a bajar para intensificar nuevamente el efecto vuelvo a bajar y así normalmente sexta quinta y cuarta y hasta ahí ya ¿ya? ahora ¿por qué ocupar freno de motor si tengo los frenos de las ruedas? porque las ruedas los frenos de las ruedas tienen la misión de convertir de convertir la energía del movimiento de la moto en calor y con eso disminuyen la velocidad pero la generación de calor no es ilimitada por lo tanto por ejemplo si yo tengo que hacer una frenada demasiado larga los frenos podrían calentarse demasiado y dejar de funcionar en el peor momento por eso lo mejor es aprovechar este efecto y ocupar los frenos de mano o de pie solamente cuando sea necesario porque ya no es suficiente el freno de motor para la disminución de velocidad que yo quiero alcanzar ¿ya? queridos alumnos hemos llegado al final de esta clase comentenme si tienen alguna duda consulta sugerencia o reclamo yo me voy a quedar conectado dos o tres minutos más voy a apagar la cámara pero voy a estar conectado atendiendo cualquier duda consulta que tengan ¿ya? espero que la clase les haya gustado espero verlos mañana obviamente nos vemos cuídense mucho que les vaya muy bien yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatesc.cl estudien y hagan muchos test ya les van a servir mucho los test nos vemos amigos míos cuídense bendiciones para todos chau chau Miguel Mancilla me preguntó profe usted como un profesional en motos ¿qué marca me recomendaría comprar y modelo? mira estimado Miguel no te puedo recomendar una marca ¿ya? pero si te quieres ir a la segura marcas japonesas ojalá lo menos chinas posible ¿a qué me refiero con eso? hay muchas marcas que son japonesas pero que construyen en China eso no está mal ¿ya? porque el fondo aunque se construye en China se construye con estándares de la marca pero entre menos construcción fuera de Japón tenga la moto mejor ¿ya? si yo tengo una moto empieza con su número de chasis con letras J es muy posible que muchos componentes sean realmente fabricados en Japón ¿ya? así que como consejo entre más japonesa sea la moto mejor en temas de confiabilidad es decir de que falle lo menos posible y de que tenga una buena un buen un buen respaldo me refiero ya que haya el repuesto etc eso te puedo decir pero así como marca ni siquiera yo he decidido cuál es mi marca favorita todavía ¿ya? pero siempre para mí si estoy pensando en que la moto sea lo mejor posible en temas de calidad y de confiabilidad japonesa me quedo con las marcas japonesas gracias y Miguel que te vaya súper bien gracias gracias gracias